Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Nuestra reflexión de hoy, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Era una mañana envuelta en niebla el 4 de julio de 1952, cuando una mujer joven de nombre Florence Chadwick se metió al agua frente a las costas de la isla Catalina, una isla que se encuentra frente a la costa sur de California, a solo 35 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Los Ángeles. Tenía la intención de nadar el canal desde la isla hasta la costa de California. La natación de larga distancia no era cosa nueva para ella. Florence había sido la primera mujer en nadar el canal de La Mancha en ambas direcciones. Este es el canal que separa a Inglaterra y a Francia en Europa. El agua estaba fría ese día. La niebla era tan densa que apenas podía ver los botes del grupo que la acompañaba. En varias ocasiones hubo que ahuyentar a los tiburones con fuego de rifle. Nadó más de 15 horas antes de pedir que la sacaran del agua. Su entrenador trató de animarla a continuar nadando ya que estaba muy cerca de tierra. Pero cuando Florence miró, todo lo que vio fue niebla. Entonces ella cedió en su intento a tan solo una milla de distancia de su objetivo. Más tarde dijo, no me disculpo, pero si hubiera podido ver la tierra, podría haberlo logrado. No fue el frío, el miedo o el cansancio lo que hizo que Florence Chadwick fracasara. Fue la niebla. Muchas veces nosotros también fallamos en nuestros objetivos. No porque tengamos miedo o por la presión de los compañeros o por cualquier otra cosa que no sea el hecho de perder de vista el objetivo. Quizás es por eso que el apóstol Pablo dijo, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 14. Dos meses después de su fracaso, Florence Chadwick salió de la misma playa hacia el mismo canal y nadó la distancia estableciendo un nuevo récord de velocidad porque podía ver la tierra a la que se dirigía. Con ese pensamiento en nuestra mente de la carta a los filipenses y la historia que te acabo de contar, quiero que dirijamos nuestra atención a la cita que usaremos para la reflexión de este día. El apóstol Pablo nos escribe de la siguiente manera. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuál es tu objetivo principal en esta vida? ¿Qué es lo que te propones alcanzar en esta vida? Yo sé que las respuestas pueden ser muy variadas dependiendo de la clase de persona que eres, el lugar donde vives, la edad que tienes y el género al que perteneces, porque las metas y los objetivos pueden variar entre mujeres y hombres. Para algunas personas puede ser graduarse de una universidad o colegio y completar una carrera. Para otros probablemente sería alcanzar un posgrado, una maestría o un doctorado. Hay quienes su meta es llegar a ser buenos padres y tener una familia. Para muchos otros, quizás alcanzar una posición social cómoda, estable y tener todas las comodidades que la vida te ofrece. La mayoría de estas cosas son metas y objetivos que tienen su validez. Pero quiero recordarte que la ley establecida por Dios es que nada trajimos a este mundo y por lo tanto nada podremos llevar con nosotros cuando nos toque partir del mundo de los vivos. Lo que quiero decirte con esto es que si este es tu objetivo principal, esa es la única meta que tienes propuesta en tu vida, al final de tus días te llevarás un gran chasco. Porque ese auto lujoso y de mucho valor, como la mansión que lograste alcanzar, se quedarán atrás y lo único que llevarás al sepulcro será la ropa con la que te vistan ese día. Ni tan siquiera eso podrás escoger, porque ya estarás sin vida. Mientras estamos con vida, nuestro propósito debe tener más sustancia que los lujos y la comodidad, que los alcances y los logros, que las posesiones y las posiciones sociales. Pablo, escribiendo la iglesia de Corinto, expresa que su objetivo era agradar a Dios. ¿Por qué crees que era su objetivo principal? La cita nos da una razón muy convincente. Dice que un día Él, tú que me ves y me escuchas, y yo tendremos que estar de pie delante de Cristo para ser juzgados. Dice además que cada uno recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo con vida. Si esto no es razón suficiente para detenernos a pensar cuáles son nuestras prioridades, no sé qué podría cambiar nuestras actitudes. Esta responsabilidad no recae sobre tus padres, sobre tu esposo o esposa, ni mucho menos sobre tus hijos. En ese día no podrás excusarte que fue por la clase de niñez que llevaste o la clase de crianza que recibiste, porque la persona adulta es responsable de escoger cambiar la forma de crianza que tuvo. No le puedes echar la culpa a estas cosas, porque quien tú eres hoy lo determinaste el día de ayer, y quien serás mañana lo determinas el día de hoy. Es tu decisión y de nadie más. Debemos tomar responsabilidad como personas capaces de escoger y tomar decisiones. Quiero que pienses en algo muy real y cierto. Lo que hasta el día de hoy has sido como persona no importa. Lo que sí importa es lo que decidas hacer hoy para que determine quién serás el día de mañana. Es por esta razón que la Escritura nos dice que hoy es el día de salvación, no mañana ni ayer, ya que como lo hemos recalcado en muchas de nuestras reflexiones, el mañana no está asegurado para nadie. Necesitamos detenernos por un momento de nuestra agitada vida para pensar y decidir el futuro que deseamos para nuestra vida. Una vez que hayas hecho esa decisión, necesitas fijar tus ojos en esa meta, en ese objetivo, y como el apóstol Pablo nos decía, avanzar decididos hacia esa meta sin quitar nuestros ojos de ella. Así como Florence, en la historia que te conté al principio de esta reflexión, aunque a veces las tribulaciones, los problemas y las luchas no te permitan ver la meta, continúa y no te des por vencido. El Señor Jesús estará siempre a tu lado para animarte a no desmayar. Piensa que hoy ya te falta menos que ayer para llegar a la meta. Al final de tu vida podrás decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es sólo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dime, mi querido amigo y hermano, ¿tú esperas con anhelo su regreso? ¿Qué otro motivo podemos tener para vivir en esta vida si no esperar con ansia y anhelo su retorno triunfal? El apóstol Pablo antes de morir decapitado en la ciudad de Roma hace un recuento de su vida y se sentía satisfecho de haber alcanzado el final sin perder de vista su objetivo principal que fue dar su vida por el Evangelio de Jesucristo, agradarlo a él y alcanzar la corona de vida que le había sido prometida. Quiero hacer una breve mención de algo muy importante que mencionó el apóstol Pablo en la cita principal de esta reflexión. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Ya en varias ocasiones me he expresado acerca de esto, pero quiero recalcártelo una vez más. No te dejes impresionar por quienes se jactan en grandes números, logros materiales, así como de logros económicos, y no de llevar el Evangelio de salvación a quienes se pierden sin la esperanza de vida. Eso solo te distrae del objetivo principal. Preocúpate por ver corazones sinceros trabajando por el Evangelio de Cristo y no en la grandeza de sus logros materiales. Ese no es el objetivo que le fue encomendado a la iglesia o a ningún ministerio en la magna obra del Evangelio. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo de perseverancia y aunque padeció persecución, angustias, tortura y la muerte misma, no se apartó en ningún momento de su objetivo principal que fue siempre agradar a su Salvador. Por esta razón, Pablo pudo decir con orgullo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 1. El general George Patton, comandante del séptimo ejército de los Estados Unidos en el Teatro Mediterráneo de la Segunda Guerra Mundial, solía preguntar a sus soldados, soldado, ¿cuál es su misión? Él dijo, ser capaz de articular claramente la misión actual era la información más importante que un soldado podía llevar a combate. Así nosotros en esta vida debemos estar claros cuál es nuestra misión y nuestro objetivo y nuestra meta. Mi querido amigo y hermano, quiero animarte de todo corazón a que seamos imitadores de Pablo, así como él lo fue de Cristo. No permitamos que los deslumbres de riqueza, de logros y la opulencia que este mundo nos ofrece, nublen nuestra mirada del objetivo principal de nuestra vida, la meta más importante que es agradar al Señor con nuestra vida. Esto es lo que debe tener más importancia en nuestra vida, no lo que podamos lograr materialmente, sino lo que obtendremos en el día de nuestra redención, en el día en que recibamos la corona de vida. Nuestro bendito Dios, hay tanto en esta vida que nubla nuestra vista y nos hace perder de vista nuestro objetivo, nuestro propósito y nuestra meta. Te pedimos que como nuestro guía nos acompañes y por medio de tu espíritu nos llenes de la fuerza y la valentía para poder llegar al final de nuestra carrera y clamar el galardón que tú nos has prometido. Ayúdanos a remover de nosotros todo aquello que nubla nuestra mirada y nos aleja de hacer tu voluntad. Con amor te lo pedimos y te lo imploramos a través del nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Amén.